hola chicos y chicas que tal estáis hoy os traigo la escalera ascendente de la bn esto es una forma de restar números pero en lugar de ir quitando cantidades de la bandeja vamos a ir desde la cantidad más pequeña rellenando rellenando hasta llegar a la cantidad mayor veréis qué sencillo estáis listo sí pues adelante bueno vamos a partir de este problema vamos a leerlo juntos dice marta ha ganado 54 céntimos que ha ganado un montón y para cambiar su avatar necesita 85 cuántos céntimos le faltan aún pues le faltan todos menos cuánto verdad bueno pues vamos a utilizar la escalera ascendente para calcular cuántos céntimos le faltan para poder cambiar su avatar para ello vamos a utilizar esta rejilla de aquí que es un poco diferente a la que hemos utilizado hasta ahora tiene dos columnas y tiene dos celdas arriba un poquito más oscuras vale yo las he puesto azules lo primero que vamos a hacer es escribir la cantidad más pequeña y la cantidad más grande de esta forma vamos a ir del 54 o de 54 a 85 lo que quiere conseguir marta vale vamos a empezar escribiendo en la columna en las celdas que están coloreadas la cantidad más pequeña aquí y más grande aquí igualmente la bandeja vamos a poner la cantidad más pequeña aquí y la más grande de aquí veréis que fácil el 54 que es lo que tenemos lo que vimos aquí y lo ponemos con los palillos la bandeja y lo que queremos alcanzar que el 85 lo ponemos aquí y lo colocamos aquí con los palillos la bandeja vale ahora sólo tenemos que ir añadiendo en la bandeja 1 lo que nos hace falta para conseguir lo mismo que la bandeja 2 vale por ejemplo tenemos 5 decenas cuántas decenas nos hacen falta para tener estas 8 muy bien nos hacen falta 3 decenas es decir 30 lo ponemos en esta columna que es la columna de lo que añado 30 muy bien y coloco los 30 en la bandeja en este caso lo voy a poner de color azul para que veáis lo que ha añadido y ya tenemos 80 ya tenemos igual de las decenas en una bandeja que en otra 80 aquí y 80 aquí y ponemos aquí lo que tenemos en la bandeja 1 tenemos 1 2 3 4 5 6 7 y 8 decenas y 4 unidades 84 y vamos a seguir añadiendo cuánto nos falta para tener lo mismo que la bandeja 2 muy bien una unidad pues la colocamos aquí en la rejilla y ahora la colocamos en la bandeja vale y cuánto tenemos ya en la bandeja 1 85 pues hemos llegado ya tenemos lo que queríamos habéis visto hemos ascendido hemos subido desde el 54 al 85 y sólo nos hacían falta estas cantidades que tenemos en azul vamos a contar a ver cuánto hemos necesitado para ello vamos a sumar estas cantidades que son las que hemos añadido y que están aquí en azul y la ponemos en la última celda de abajo del todo 30 más 1 31 pues hemos añadido 31 palillos es decir si contestamos al problema cuántos céntimos le faltan aún la solución sería le faltan 31 céntimos y cuando marta consiga esos 31 céntimos podrá cambiar su avatar a ver cuál se pone vamos a ver vamos a ver ahora un problema un poquito más difícil vale yo aconsejo que parezca el vídeo leáis este problema intentéis hacerlo vosotros solos vale y luego le volvéis a dar a reproducir al vídeo y lo comprobáis bueno el problema dice luis está leyendo un libro muy interesante de 213 páginas de que será si va por la página 75 cuántas páginas le quedan pues es lo mismo de antes estamos en el número más pequeñito y vamos al número mayor lo ponemos aquí de 75 a 213 páginas que son las páginas totales del libro ponemos la cantidad más pequeña en esta celda y la bandeja 1 y la cantidad mayor en esta celda y en la bandeja 2 75 y queremos conseguir llegar a la página 213 bueno aquí es un poquito más complicado porque aquí tenemos centenas y aquí no aquí el número de decenas es incluso más pequeño que aquí y las unidades también pero veréis qué sencillo yo tengo un truco que es utilizar los amigos si aquí tenemos siete decenas y queremos llegar a la centena cuál es el amigo del 70 cuál será el amigo del 70 para llegar al 100 pues el 30 pues añadimos 30 donde lo poníamos primero en esta celda añadimos 30 ponemos los 30 palillos y mira vamos a contar 10 20 30 40 50 60 70 80 90 y 100 centenas hemos llegado a la centena hay que atarla pues ya está atada vale y ahora cuánto tenemos una centena y cinco unidades son 105 o lo colocamos aquí vamos a ver ahora estas unidades tenemos cinco unidades y aquí hay tres que hacemos yo creo que la vamos a utilizar para conseguir esta decena cuál es el amigo del 5 para conseguir la decena el amigo del 5 el amigo del 5 es el 5 pues lo coloco aquí coloco los palillos y ya tenemos 5 y 5 cuánto hacen hacen 10 por lo tanto hay que atarlo ya están atados ya tenemos una decena bueno con qué cantidad hemos llegado aquí hemos llegado con 110 una centena y 10 unidades que son una decena vale vamos a seguir añadiendo ahora vamos a añadir pues estas tres unidades por ejemplo que no las tenemos las colocó en la tabla las colocó en la bandeja y ahora nos falta bueno hemos llegado aquí con 113 las colocamos aquí también y sólo nos hace falta alcanzar esta decena y ya tendríamos 213 pues añadimos 100 con añadimos 100 aquí contamos dos centenas una decena y tres unidades pues tenemos 213 cuánto hemos añadido ahora es más difícil de contar porque hemos atado y no no se ven tan claro pues sumamos lo que aparecen lo que aparece en esta columna 30 más 5 más 3 más 100 son 138 pues esto es lo que necesitaba Luis para llegar al final del libro lees 138 páginas más la solución a cuántas le quedan sería solución le quedan 138 páginas que espero que estén súper interesante porque tiene buena pinta así que bueno espero que hayáis entendido la escalera ascendente ahora toca practicar hasta luego ¡Gracias! 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 Gracias.